Hemos hecho un repaso a la definición de UX de manera, con la definición técnica, de una manera conceptual, de una manera absolutamente abstracta y de una manera acercándolo a cosas personales que nos podemos encontrar en nuestro día a día, pero también cosas profesionales que nos podemos encontrar en nuestro día a día de trabajo, que seguro que reconocéis. Bien, vamos a ir de abstracto a concreto. Es otro concepto que vais a ver más adelante que se utiliza mucho en la experiencia de usuario para ir construyendo. Al fin y al cabo, este curso es un buen ejemplo de experiencia de usuario. Vamos a empezar explicando de manera muy abstracta conceptos para que luego vamos a ir como esculpiendo. Imaginaros que tenemos una roca y yo voy con un cincel. Pum, 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 o cuando dibujamos. Primero dibujamos las formas básicas, luego ya añadimos unos trazos más definitorios, luego añadimos unas sombras, luego añadimos unas texturas y acabamos con un pedazo de cuadro. Pero si hasta ahora de momento estás viendo que la experiencia de usuario abarca bastante más de lo que te imaginabas y parece ser que nos puede ayudar a desarrollar nuestro producto, entonces estás entendiendo bien todo y lo llevamos perfecto. Vamos a ir a cosas más concretas. El UX no es una profesión en sí. Son muchas. Ya hemos visto que intervienen muchos factores y esto hace que hemos dicho que nuestra app o website tiene que ser útil, deseable, accesible, creíble, encontrable, utilizable y sobre todo valiosa. Pero eso, wow, son demasiadas cosas, ¿no? Me va a explotar la cabeza. ¿Lo tengo que hacer yo todo solo? ¿O podría hacer todas esas cosas sin establecer un proceso? Wow, qué difícil, ¿no? Es por eso que el UX no es solo una profesión o disciplina. Son muchas a la vez coordinadas y conectadas entre sí. Tenemos que entender que si yo por parte de diseño no me preocupo de que eso se integre bien con el desarrollo, con lo que necesite el cliente y lo que necesite el usuario, no llegamos a buen puerto. Pero es que el desarrollador tiene que hacer lo mismo. Desarrollador, desarrolladora, equipo de trabajo, lo que queráis. Depende mucho. Hay empresas que tienen equipos de desarrollo de 50 personas e empresas que tienen equipos de desarrollo de una o dos. Hay freelance que trabajan para clientes, empresas, consultoras, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos que hacer un poco ese toque de humildad, de trabajar para los otros, no solo para nosotros. Como decía, tiene muchísimas profesiones en sí misma. Por eso le llaman una disciplina paraguas. ¿Dani, paraguas? Si no está lloviendo. Bueno, si está lloviendo, mira, he hecho como de rappel con mi bola de cristal, he hecho de Aramis Fuster. ¿Qué dices? La cabeza me va a explotar. Me estás hablando de cosas muy raras. Paraguas y qué hay debajo de ese paraguas. Pues se le llama el paraguas del UX, UX Umbrella, Umbrella, E, E, como la canción de Rayana, ¿por qué tiene esta forma? Porque tienen una serie de conceptos que engloban, bajo una forma parecida, digamos, a un paraguas, muchas profesiones y muchas partes de esa experiencia de usuario. Vamos a verlas en detalle. Si lo hacemos así más bonito, con el diseño que tenemos aquí en el curso, tenemos un montón de conceptos que, wow, ¿no? Estrategia de UX, análisis de negocio, diseño visual, diseño de interacción, investigación del usuario, arquitectura de la información, estrategia de contenidos, desarrollo frontend, wow, ¿vale? Si vamos bajando en este paraguas, podemos separar en dos partes muy claras lo que serían todos estos conceptos. Vamos a verlos. Tenemos, si nos vamos a esa izquierda del paraguas, tenemos la estrategia UX, ¿vale? ¿Qué hace la persona encargada? O, cuando digo persona encargada, muchas veces yo tengo que abordar todas estas partes, pero las tengo que abordar, veremos poco a poco que hay unas guías, unas planificaciones que nos ayudan a conseguir todo eso. La estrategia, digamos, tiene que haber una planificación, tiene que haber un plan, un plan A, digamos, un plan B incluso, pero eso pasa por la evaluación, por la visión y objetivos que tengamos de nuestro producto, por la planificación, por analizar y tomar medidas respecto a ese análisis, nosotros llegaremos a unas conclusiones y luego tenemos que tomar unas medidas y luego ejecutarlas, ¿vale? Luego tenemos una parte de investigación del usuario, que es definir la estrategia de investigación, cómo vamos a analizar ese usuario, con estudios de usabilidad, con entrevistas, con usuarios, personas, que esto es, todo esto lo vamos a ir viendo, no te preocupes. Mapas de empatía, es, digamos, la parte que se dedica a registrar, a analizar, a escuchar la voz de los usuarios, ¿vale? Luego tenemos el análisis de negocio, que sería la parte, digamos, de cliente, entender el negocio y la estrategia, definir los objetivos del negocio, asegurar la definición de valores de negocio, es la voz de negocio, fijaros, siempre estamos hablando del usuario y del cliente, pues aquí también, el usuario y el negocio, que ya puede ser nuestro producto, puede ser nuestro cliente, puede que no haya un negocio más allá, que sea algo por amor al arte, pero siempre tiene una finalidad que pasa a ser la misma, es lo que te digo siempre, no importa una transacción económica, que la haya o que no la haya, al final nos lo tenemos que currar. Luego está, por ejemplo, la arquitectura de la información, que se encarga de las taxonomías, el diseño de la navegación, los esquemas de organización, organización de los contenidos, navegación, búsquedas, etcétera. ¿Y qué pasa si nos vamos a la derecha de este paraguas? ¿Veis que ya hemos mirado la parte izquierda? Vayámonos a la derecha. O sea, el diseño de interacción, que es el modelo de interacción que va a tener ese producto o proyecto, el modelo mental, el guión gráfico, el mapa de la experiencia, los esquemas de páginas que vamos a tener en nuestra aplicación o website, el interfaz de usuario y la accesibilidad. También tenemos la estrategia de contenidos, que es muy importante también, que planifica cómo va a ser el contenido, qué tipo de contenido va a tener este proyecto, desarrollo del contenido. Una cosa es, inicialmente, con los análisis que hayamos hecho, ¿vale? Que eso es importante, con todo ese trabajo que ha hecho la parte izquierda del paraguas, la parte derecha es la que recoge todos los resultados de todos esos estudios, de todo ese conocimiento, de todo ese... Vamos a analizar el problema, vamos a darle unas soluciones y yo te voy a venir ya con la solución que tenemos que dar, ¿vale? La parte izquierda, digamos, que sería la inicial. Bien, sigamos. Se ocupa del desarrollo del contenido, de escritura y edición de copies. Eso es algo que vamos a ver, pero le damos a veces poca importancia, que son los contenidos y las comunicaciones de un proyecto. Luego tenemos el diseño visual, que se dedica a las interfaces de usuario, a la estrategia visual, aplica las guías de estilo del cliente, por ejemplo, teoría del color, qué colores tiene que tener ese proyecto, la tipografía, iconografía que pueda tener, y la jerarquía de elementos, que eso es muy importante. Y luego el desarrollo frontend, que es implementar el diseño en código a esa aplicación, a esa website, digamos, maquetar, ¿no? Podríamos decir. El que decide y utiliza frameworks de desarrollo, el que decide y utiliza lenguajes de programación, y funcionalidad, integración y accesibilidad. Si os fijáis, todos estos trabajos, si los empezamos de cero, son mucho más difíciles que si nos vamos a la parte izquierda y vemos que hay una parte que se encarga de conceptualizar, de coger lo abstracto e ir haciendo pum, pum, nos vamos a la otra parte, yo he cogido algo abstracto, lo he analizado, lo he planificado, y te doy algo concreto. Así es muchísimo más fácil de trabajar, ¿vale? Y entonces podríamos decir que una parte se dedica a... Es la parte más de antropología, o de conocer más al ser humano en general, de psicología, del análisis de negocio, para tener en cuenta al cliente, la arquitectura de la información, la accesibilidad, usabilidad y gestión de contenidos que debe tener un proyecto. Ya lo hemos estudiado, ya lo tenemos, te lo damos hecho y entonces ahí aplicamos osteología, diseño industrial, diseño interfaz, diseño visual, diseño de interacción, marketing, desarrollo de producto o desarrollo de software. Todo esto, si os fijáis, cada concepto es una profesión en sí misma, ¿vale? Así que, claro, guau, estamos hablando de muchas cosas. Bien, pero nosotros podemos utilizar procesos para tener mucho más clara todas estas fases y, primero, si estamos en un entorno de trabajo muy grande, comprender qué hace cada uno, pero si estamos en un entorno de trabajo pequeño, saber qué podemos hacer nosotros de todas estas fases. Así que, ya sabemos que todo esto que veíamos, que era como mucho trabajo, hay pequeñas partes, pequeñas partículas, lo estamos desgranando todo para que veamos que hay que ir fase por fase y hay que ir, sobre todo, tenemos que ser organizados, ¿vale? Eso es muy importante y tenemos que ir paso por paso porque cada paso va a ir construyendo un poquito. Nosotros, de momento, estamos haciendo los pilares de un edificio. Nosotros estamos cogiendo esa roca y empezando con el cicer. Estamos cogiendo un lápiz y empezando a dibujar. Esa es la base del UX y, como veis, vamos cogiendo ya cosas, conceptos más concretos. Gracias. Gracias.